¿ Pa' qué ocultas lo que sentimo si no es un delito? Somos Tavara Gucci, me necesita y te necesito Aunque el camino sea duro pa' estima mi resisto Y eres lo más bonito que mis ojos hayan visto Y entonces dime, ¿qué hacemos? Demostrémosle al mundo que el amor nunca ha tenido freno. Y entonces dime, y olvídate de ellos, que lo que les duele es que tú y yo nunca nos hemos bellos. ¿Pa' qué oculta lo que sentimos si no es un delito? Somos dos para cuando me necesito y te necesito. Aunque el camino sea uno por ti, mami, resisto. Y eres lo más bonito que mío, esos ojos han visto. Y entonces dime, ¿qué hacemos? Demostrémosle al mundo que el amor nunca ha tenido freno. Y entonces dime, y olvídate de ellos, que lo que les duele es que tú y yo juntos nos vemos bellos. Mi pasado no me importa como me importa el presente. Quiero estar pa' ti, nunca quiero estar de ausente. Por ti estoy de cara, así nomás mente. Y sé que tú también, entonces no seamos prudentes. Envillosos vienen, envillosos van. Yo estoy para una vida, no estoy para el que dirán. La historia de nosotros la gente la contarán. Y pa' que no se lo olviden, en un libro escribirán lo que tuvimos, lo que tenemos. Esos besitos son mi geneno. Mami, yo soy tu chocolate. Mami, tú eres mi caramelo. Pa' que ocultar lo que sentimos si no es un delito. Somos tal para cual me necesito y te necesito. Aunque el camino sea uno por ti, mami, resisto. Y eres lo más bonito que mis dos ojos hayan visto. Oye, mija. Si tú y yo estamos de cara, formemos una familia y dejémonos de inventos. Oye. Y es que no quieras ver lo que nos ama, mami. Y es que no quieras verlo, lo lamento. Oye, esos 14 es lo de mi corrido. Bomba, talento, no perdemos el brillo. Oye, no voy a preparar el castillo. Oye. 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 Bandilla. 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 Sunba. Y no queremos roce. Bandilla. Oye. Radiante shout it out at さ. ¡Soajj! Bird�ai. Pequeh. Bubba.